¿Qué es el producto de la denuncia de la Federación de Comerciantes? Y los huevos, básicamente, y ese es un buen grupo de lo que son los productos básicos de la canata básica de alimentos. El gobierno ha hecho una reacción positiva, anunciando hoy el Inespre, Iván Fernández, director, ha anunciado que a partir de mañana comienza la venta de paquete de componente de la canata básica a mil pesos en todos los supermercados del país. Es una funda de alimentos que contiene pollo, arroz, espagueti, sardina, salami, café, en fin, todo por mil pesos. El valor en el mercado de esos productos es de casi dos mil, mil ochocientos. Más el empaque, eso debe rondar los dos mil pesos. Entonces, las personas pueden obtener hasta dos fundas de esas en los supermercados que van a estar a la venta de todo a partir de mañana jueves. Nada más va a ser los jueves, porque los viernes y los sábados, esa misma funda de alimentos estarán siendo vendidas en los sectores populares en camiones y camionetas. O sea, me imagino que esa es la respuesta que le da el gobierno, el equipo agrícola, a la denuncia que hizo Iván García. Bueno, bien que lo hagan, hay que reconocer que el director de INESPRE es muy proactivo. Sí, sí. Pero él tiene un área de acción limitada. Eso es un paliativo que tiene su impacto, no es de gran calado, pero hay que hacer algo. Sí, sí, sí. Definitivamente, don Freddy, la política agropecuaria tiene problemas. La política agropecuaria tiene problemas. Porque fíjense en una cosa. ¿Cómo va a ser? O sea, eso tiene que dar un indicio, claro, de que algo está fallando con la política agropecuaria y con la política de comercialización, la cadena de distribución. Esto es todo el sistema agropecuario que está fallando. ¿Por qué yo digo eso? Don Freddy, el Banco Central acaba de revelar que la inflación está en su rango. Acaba de revelar o de informar, ¿verdad? Que la economía en el primer cuatrimestre prácticamente no creció. Sí. Eso quiere decir que una cantidad importante de productos ha bajado significativamente. Sin embargo, la parte agrícola no. Todo ha bajado menos el sector agropecuario. Y además, un gobierno que tenga la intención de reelegirse, tiene que ser muy cuidadoso con eso de los precios de los productos. Pero de manera muy particular, incluso, ojalá y esté alto todo menos los productos. Ojalá y el Banco Central hubiese podido decir, para las intenciones reeleccionistas, reeleccionistas, la inflación está en un 20%, pero los precios han bajado significativamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso afecta a la gran mayoría del consumidor dominicano, que es clase media baja y clase pobre. Si usted hace, subdivide las clases sociales, bueno, el Banco Central lo tiene subdividido en quintiles. Pero usted puede estar seguro que el primer quintil y el segundo quintil, ahí está la gran cantidad de dominicanos. Donde tiene el mayor volumen de dominicanos es la clase pobre y la clase media baja. En consecuencia, ese incremento de la canasta familiar afecta de manera particular esa. Pero, por ejemplo, don Freddy, hay una cantidad de eso de que en los supermercados van a poner eso. ¿Y cuánta gente tiene dinero para ir a un supermercado a gastar mil pesos? No lo tiene. Estamos hablando de gente que iba chiripeando el día a día, que tenía 200 pesos y iba y compra. ¿Entiendes? Entonces, no tiene para ir a gastar mil pesos a un supermercado. Entonces, no cabe la menor duda de que hay que reiterarlo. El gobierno ha estado follando. Bueno, yo estoy hasta asustado cuando me dijeron que hay problemas de comercialización con el mango. Por lo menos con el mango. Tuvieron suerte. Pero el problema es que el mango no es un producto de primera necesidad. Pero de todas maneras, como reacción a la denuncia de la Federación de la Cuenca, está muy bien que esa sea la respuesta. Bueno, aquí están estos productos que han subido el precio y nosotros los estamos poniendo en un combo barato. No cabe la menor duda. Por eso le dije que Inéspre, ese joven, ha tenido un buen desempeño porque en el tiempo que lleva ahí, siempre que se habla de algún aumento, él está ahí de manera proactiva. Él es un buen funcionario. No cabe la menor duda. Es más, quizás sea el único que yo puedo decir que ha posado por la nota. Así es. Mire, se nos va el tiempo. O sea, está implacable con nosotros. Pero tenemos que saludar el anuncio que ha hecho la nueva aerolínea dominicana que se denomina Arayet. Sí, esa es la gran nota. Arayet ha anunciado que a partir de que se haga el acuerdo de cielo abierto con Estados Unidos, va a tener vuelo diario a la ciudad de Nueva York y anuncia el precio, 400 dólares. Ahora mismo un pasaje a Nueva York está costando entre 800 y 1.000. Don Freddy, 1.000 son duros. Y si es en primera clase son 1.200. Bueno, cualquiera no viaja. No, 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 eso es terrible. Y ese es un anuncio bueno porque es una línea de bajos costos y ha demostrado ser competitiva. Ha ganado ya mercados como el de Cánada, Colombia, todas las islas, la viaja. Ha anunciado que va a ir a Chile también y está yendo a México. Me dijo Luisín Mejía que el fin de semana que estuvo en El Salvador y de ahí tuvo que moverse a México, de allá para acá vino en Arayet. Qué bueno, qué bueno, una empresa que parece, de acuerdo a lo que ha pasado, que sí va a ser una línea aérea exitosa. Sí, no, 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 y aviones nuevos. Exacto. Y con esa política de aperturarse con bajos precios, es interesante, se va a ganar un mercado activo como los dominicanos. Yo todavía no me ha tocado un vuelo que venga vacío de Nueva York o Miami. No, no, eso no existe. O sea, cada vez que yo viajo, eso viene bien en Asistim B. Eso no existe. Y no cabe la menor duda de que si empieza a viajar República Dominicana a Nueva York a ese precio. A ese precio, sí, sí. Le va a ir muy bien. Claro, le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Incluso es posible que provoque. Que los otros tengan que bajar los precios. Exactamente, porque eso es lo bueno. El que no da 800 o 1.000 por Delta, no viaja en Asistim B. Exactamente. Delta se verá obligada o a bajar o a salir del mercado. Y United, que tiene un chingo abajito, pero 50 dólares menos. Sí. O sea que ese es un anuncio. Eso es lo bueno de la competencia. O sea, recuérdese a Don Freddy cuando aquí solamente estaba Codestelio. Yo recuerdo, Don Freddy, cuando estaba Codestelio, que usted pagaba, cuando empezaron a hacer los celulares, que eran unos, parecían un huello eso de frío, frío. Usted compraba cinco pesos, en ese tiempo, si mal no recuerdo, cinco pesos, una tarjeta que costaba cinco pesos. Y cada minuto costaba un peso. Pero si usted llamaba y le salió ocupado, y ahí salió un peso. Sí, sí, sí. Y si usted hacía cinco llamadas ocupadas, se quedaba... Se quedaba sin nada. Se quedaba sin nada. Un abuso. Cuando vino entonces Oran, empezó a hacer la competencia. Sí, sí, y eso lo bueno de la competencia es que abarata los asuntos. La competencia es fundamental. Entonces la gente, ah, bueno, pues tú no vas a cambiar su estilo. Y se fue cambiando para Oran. Y eso obligó a que Codetel, que ahora es Artis, y que ahora es de fuera claro, y ha venido cambiando de nombre. Pero el tema es que se obligó a meterse en competencia. Así es. Ya el ministro de Turismo, David Collado, había anunciado en pasados recientes que el contrato de cielo abierto con Estados Unidos estaba ya dándose los últimos toques finales para firmarlo. Es decir, que ojalá que sea pronto, antes que se produzca el fin de año, cuando es el grueso de personas que va y viene. Sí. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole la gracia por la atención que nos dispensan cada mediodía. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!